Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a reaccionar a novelas peruanas XB y voy a dar mi opinión en la próxima. Y vamos a reaccionar a dos capítulos. Y antes les quiero dar un aviso importante. El aviso importante será de que al rato me van a ver jugando Mr. Crazy Hands el nivel demoniaco de Ectoplamps. Ya ganó estrellas. Pero bueno, vamos a reaccionar. Una cosa importante. Por si gustan, va a tener subtítulos. Vamos más arriba para que ofreces mejor el panorama. Esta es mi oportunidad. Por fin me voy a librar de este inservible. ¡Tedio! ¡Uy! ¡Se mamó! Obviamente todo lo que están por ver es falso. ¡Corre video! ¡Uy! 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 Yo también te amo demasiado. Cuídate mucho, ¿sí? Ok, quitamos. Tú bien sabes que nunca me fijé en tu físico. Yo me enamoré de ti por tu forma de ser. Muchas gracias por todo. Nunca podré pagar todo lo que hiciste por ti. Anda doblando la ropa. Mi amor, sabes que hoy es nuestro último día juntos. Porque tengo que ir a cumplir una misión. Y quiero que me prometas que me vas a esperar hasta que regrese. Sí, mi amor. Prometo esperarte para poder cumplir todos nuestros planes juntos. Sabes que te amo y que volveré para seguir siendo felices. Yo también te amo demasiado. Cuídate mucho, ¿sí? ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ But I'm forever changed Por fin regreso a casa Me extrañé demasiado Adelante ¡Sorpresa! Mi amor, regresate ¿Pero qué te ha pasado? Tuve un accidente en la misión y lamentablemente he perdido brazos Pero lo importante es que estoy vivo y ahora podemos estar juntos, mi amor Pero solamente tienes un brazo, dudo que pueda ser de mucha ayuda Amor, esto no será un obstáculo, juntos podremos salir adelante Ay, bueno, está bien ¡Chin, tiró el plato! ¡Qué menso! ¿Qué es la música de sus coches? Ay, ellas son inútil, no sirves para nada, quítate Estoy harta de ti, solo me da más trabajo Pero amor, yo trato de hacer lo que puedo, aún no me acostumbro a mis capacidades ¿Sabes qué? Con un solo brazo no me sirves para nada, eres un estorbo para mí Pero amor, no digas eso, yo solo trato de hacer bien las cosas ¿Sabes qué? Mejor me voy Porque cada vez es más peor ¿Ven cómo se avienta el solito? No manches, ay, 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 ay Estoy cansada de tener un bueno para nada en mi casa La tóxica XY Pero ya sé lo que voy a hacer ¿Qué vas a hacer, tóxica? XY Amor, es un hermoso lugar, sobre todo me siento tranquilo Ah, sí pues, te traje para que te distraiga Gracias amor, eres lo mejor que tengo en la vida Cuidado Vamos más arriba, para que aprecies mejor el panorama Esta es mi oportunidad, por fin me voy a librar de este inservible Cuidado, cuidado, cuidado ¡Te odio! Lo avienta el solito Ahí pueden ver como lo aventó Simplemente muy toxísima Lo aventó Y según lo que pasa es que cae muy inconsciente porque se pegó en la roca Pero no, o sea, como giró Y ahí alguien si se puede sostener, o sea, como se puso inservible Ahora bueno, me entienden, me entienden Aquí acomodando el micrófono XY Te seis, ei, no más Jajais Z format Se murió ¡Años después! Nivel Años después Años después Cuidado le generon Amor, me siento feliz. Les voy a presentar a mi hermano Alex. Saluda Alex. Hola. Ja, ja. Feliz a tu lado. Sinceramente nunca pensé en encontrar el amor verdadero. Yo también soy feliz. Y tú bien lo sabes. Aunque a veces me siento penado por mi condición. Tú bien sabes que nunca me fijé en tu físico. Yo me enamoré de ti por tu forma de ser. Muchas gracias por todo. Nunca podré pagar todo lo que hiciste por mí. No tiene nada que agradecer. Yo estoy feliz a tu lado. No importa las condiciones físicas en que te encuentres. Yo siempre viviré feliz contigo. Siempre estaré a tu lado. Porque te amo. El amor verdadero no se fija en las condiciones físicas. Ya que son pasajeras. Sino que aprende a valorar a su pareja. Por las condiciones de su alma. Porque estas si duran para siempre. Así que ten cuidado con elegir a tu pareja. Porque en ocasiones tus malas decisiones. Pueden ser irremediables. Y yo soy Audisa Laña. Antes de terminar el video. Le quiero mandar un gran saludo. A mi compadre. El Héctor Dips. Héctor Dips. Si estás viendo esto. Hola amigo. ¿Cómo te va? Bueno. Y suscríbanse. Les invito a suscribir. Denle like a sus videos. Y bueno. No es por hacer spams. Pero bueno gente. También suscríbanse a mi canal. Por favor. Y adiós gente. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.